Bienvenidos al Dado Maldito. Bienvenidos a 4X. Bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Twilight Imperium. Ya no sé ni por qué ronda. Vamos, vamos por una, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por la ronda seis. Esto ya casi casi se va acercando a su fin. Casi casi no, porque esto todavía nos queda mogollón, pero mogollón de partida. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior que echaron el Icics hecho a Hakan de Mekatol Rex. Hakan se está expandiendo por la parte de que vemos aquí, por la parte sur, ¿Vale? Se está empezando a extender por aquí porque está empezando a maquinar cositas, ¿Vale? Vemos ya también a Creus que empieza ya a hacerse también un hueco en este mapa, que ya era ahora también, jo, petas, iba súper retrasado, pero ahora mismo el más fuerte de todos es Icics. Pues venga, vamos a empezar ya con este este nuevo turno, ¿Vale? Y en este nuevo turno es el turno de Icics porque él tiene este número uno, ¿Vale? Que acordaros que esto también hace de iniciativa y va a jugar esto. Gana tres fichas de mando. Gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando. Con las tres que tiene va a ser suficiente. Como vemos aquí tenemos Icics, vamos a poner una, dos y tres, y con esto sería suficiente. Sigue siendo el portavoz. Así que vamos a ver los demás que dice que gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una fincha de mando por cada tres de influencia. Bueno, no les conviene porque acabamos de empezar la partida, ¿Vale? Bueno, a partir a este turno y ahora mismo es necesario los planetitas para la producción. Aunque, ojo, ojo, eso estoy hablando de Creus, porque Hakan sí puede hacerlo perfectamente. De hecho, Hakan lo va a utilizar, ¿Vale? Cada tres, ¿No? Pues mira, tres y tres seis. Esto es influencia, ¿Vale? Perfectamente lo va a hacer así, ¿Vale? Con esta influencia va a conseguir dos, sí, por la influencia es la azul. Va a conseguir dos activaciones, ¿Vale? Va a conseguir aquí estas dos, que lo va a poner aquí en táctica, ¿Vale? Esta se quedarían boca abajo, y con esto ya lo tendría apañado, ¿Vale? Y Creus no va a hacer nada. Pues venga, ya ha terminado el turno del Icics. Vamos ahora con el turno de Hakan, porque tiene aquí este, por iniciativa, le toca a Hakan, diplomacia, ¿Vale? Bueno, diplomacia, que no sabemos si va a jugar esa carta estratégica, así que, pero vamos, que vamos a ver qué es lo que va a hacer Hakan. Hakan ahora mismo lo que va a hacer va a ser producir naves, ¿Vale? Y las va a producir aquí. ¿Cuánto tiene ahora mismo de producción? Pues mirad, tienen uno, vamos a ver, son tres y tres seis, siete, a ver, tres y tres seis, ocho, nueve, diez, once, doce, ¿Vale? Pues va a gastar, a ver, tiene este por aquí, aquí pueden producir hasta cinco, ¿Vale? Tres más dos que le da esto, son cinco. Vamos a ver qué es lo que va a producir, evidentemente, naves, ¿No? Pero más cositas. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a construir aquí, ¿Vale? Va a coger una táctica, lo pone aquí, y ahora va a construir esto, ¿Vale? El... ¿Cómo se llama esto? El acorazado, y la nave insignia. Ha sido muy caro, ¿Vale? Esto ha costado doce, los doce que tenía, ¿Vale? Los doce que tenía, como veis aquí, le ha costado esto, o sea, ha sido una barbaridad, barbaridad lo que le ha costado. Bueno, fenomenal. Pues entonces, ya ha producido, ya no puede hacer nada más, ya no tiene, no ha hecho movimiento ni nada por el estilo, con lo cual, como no tiene para poder pagar el coste para poner aquí, por ejemplo, más navecitas, o bueno, más naves, no, sino infantería y demás, pues se queda con lo que hay, ¿Vale? Venga, pues ahora vamos con Creus. Vamos a ver, Creus, ¿Qué es lo que va a hacer? Creus, 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 va, 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 ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Creus? Creus va a utilizar una carta de tecnología, ¿Vale? Que es esta de aquí, que dice que investiga una tecnología, o, y gasta ese recurso para investigar una tecnología, que también podría hacerlo, pero vamos primero a investigar la tecnología. Vale, va a desarrollar esta tecnología, sistema láser de gravitones, que lo que hace, puedes agotar esta carta antes de que al menos una de tus unidades se utilice la capacidad cañón espacial, los impactos causados por estas unidades deben asignarse a naves que no sean a cazas, así que esto viene fenomenal, porque así los cazas no nos puedan poder utilizar como escudo, me da igual la raza que sea, ¿Vale? Puedes agotar esta carta antes de que al menos una de tus unidades utiliza la capacidad cañón espacial. Bueno, la única unidad que tiene cañón espacial de momento son los cañones estos espaciales, ¿Vale? O sea, estos, esta artillería es lo único que lo tiene, de momento no hay naves que tenga esto. Tenemos esta opción, ¿Vale? O bien tenemos la opción de mejorar una nave, que yo creo, voy a ver si podemos hacer eso. Pues me lo he pensado mejor y vamos a mejorar el acorazado, ¿Vale? Ya tenemos, si os acordáis, en uno de los videos anteriores, ¿Vale? Había mejorado el transporte, ¿Vale? Pues va a mejorar ahora un acorazado. Y requiere de dos tecnologías azules y una amarilla. Tiene una amarilla y dos tecnologías azules, con lo cual va a mejorarlo. Bueno, pues lo tenemos por aquí. Y fijaros la mejora que tiene, ¿Vale? Motor de clase cuatro. Esto significa que esta unidad no puede ser destruida por cartas de acción de impacto directo. Así que esto va a venir fenomenal. Y tiene resistencia al daño, sigue teniéndolo, ¿Vale? Y bombardeo cinco, con lo cual son de cinco o más para poder impactar con un dado, ¿Vale? No pone aquí que haya más dados. Sigue costando cuatro, combate cinco, movimiento dos, ¿Vale? Y bueno, capacidad de transporte uno. Aquí lo que ha cambiado ha sido el movimiento. Fenomenal. Pues venga, ya tenemos aquí dos naves mejoradas por parte de Creus, que si os estáis dando cuenta, Creus va despacio, pero está haciendo buenas mejoras, ¿Vale? Por lo menos en las naves. Serán pocas, pero telita, ¿Eh? Hay que tener ojo con Creus que la va a liar, parda. Vale, entonces, vamos a ver, seguimos con la carta de tecnología. Eh, seis recursos. Puede gastar seis recursos, seis recursos. Vale, pues lo va a utilizar, va a utilizar estos dos, estos dos planetas, y va a utilizar, si os acordáis, tiene por aquí, eh, que creo que lo había enseñado antes, si no, pues, bueno, que lo sepáis que tenía tres mercancías extras, con lo cual son seis recursos, esto se va a quedar agotado, ¿Vale? Y con esos seis recursos sí que va a coger esta tecnología, la de gravitón, ¿Vale? Que habíamos visto, que es esta de aquí, ¿Vale? Sistema lase de gravitones. Así que esta se la va a quedar, y ya tiene, pues, dos de cada, con lo cual, bueno, va, esto va bastante, bastante contundente, va muy bien, Creus. Fijaros que iba a la cola, ¿Eh? Y ya va bastante, bastante bien. Bueno, fenomenal. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues, lo que vamos a hacer ahora, va a ser, eh, va a ser, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ver los demás si eh pueden hacer algo, ¿Vale? Gasta una ficha de tu reserva de estrategia y cuatro recursos para investigar una tecnología. Buah. Esto a Hakan le viene muy bien, y ya veréis por qué. Vale, tiene por aquí una ficha de la reserva, ¿Vale? Que lo tenemos fuera, ¿Vale? La va a gastar, así que se queda fuera. Y de tu reserva de estrategia, ¿Vale? Entonces, este quedaría ahí fuera, y va a gastar cuatro recursos. Fijaros todos los recursos que tiene aquí, pues, va a gastar cuatro, ¿Vale? De hecho, voy a hacerlo de esta manera. Tres y uno, cuatro. Porque así, si necesito tenerlo por separado, pues ya lo tengo. Venga, pues estos, lo voy a retirar por aquí. Y vamos a ver qué tecnología cogen. Vamos a ello. Pues venga, va a utilizar también para mejorar el acorazado. Su acorazado va a quedar por aquí. No, creo que no lo estáis viendo, pero vamos, que yo lo pongo aquí encima de la fecha. Y queda eh está aquí, ¿Vale? Sí, creo que lo estáis viendo. Así que queda ya eh apañado. Esa tecnología. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Lizix. Lizix tiene, a ver, dos, cuatro, puede mejorar alguna tecnología. Vamos a ver, vamos a ver. Retira por aquí su fichita de estrategia y va a hacer la mejora del crucero, ¿Vale? Lo va a pasar al segundo nivel. Tiene uno verde, amarillo y rojo, ¿Vale? Verde, perdón, verde, amarillo y rojo, con lo cual este crucero lo va a mejorar. ¿Y qué es lo que hace este crucero? Bueno, coste dos, combate con seis o más, movimiento de tres, movimiento de tres, importante, capacidad de uno. Bueno, pues eh hemos dicho que son cuatro, ¿No? Dos que va a agotar. Ya por aquí lo va a agotar. Y dos que vamos a de por aquí, si soy capaz. ¿Vale? Pues dos, uno y dos, por ejemplo, estos dos, lo mismo da, ¿Vale? Absolutamente igual. Venga, estos dos. ¿Vale? Pues ya estaría. Ya estaría también Lizix apañado, ¿Vale? Pues esta carta le damos la vuelta y ya está gastada. Muy bien. Muy bien, pues venga, de quién es el turno ahora. Ahora el turnito es de de Lizix. Volvemos a Lizix. Lizix va a utilizar una carta de de acción, ¿Vale? Que la carta de acción va a ser esta de aquí. Coge un crucero de tus refuerzos y colócalo en un sistema que contenga al menos una de tus naves. Así que esto es una carta, esto es táctica. Esto significa que para hacer esto necesitábamos utilizar una una fichita de táctica, ¿Vale? Que no, que no, que no, que no hay que utilizar ficha de táctica porque es una carta de acción. Nada, nada. Que esto es solamente de utilizar una sola vez y se acabó. Entonces, cogemos un crucero y vamos a plantar el crucero aquí. Tiene capacidad de flota de cuatro, ¿Vale? Entonces, puede tener cuatro navecitas sin problema. Va a poner aquí el crucerín y vamos pa' ello. Pues ya lo vemos aquí. Una cosa que no he dicho antes, al mejorar el crucero también mejora el combate. En vez de sacar siete o más con seis o más, ya impacta, ¿Vale? Venga, pues fenomenal. Lizix ha terminado. Ojo, la carta no ponía nada de que no fuera en un ni Mecatol Rex ni que fuera tampoco en un sistema que no pudiera estar activo ni nada por el estilo. Simplemente que lo pongas en un planeta que controles, con lo cual no hay ningún problema, ¿Vale? Lo volvemos a leer para que quede claro, ¿Vale? Que veáis que no he hecho ninguna trampa, ni si me ha pasado nada. Dice, cojo un crucero de tus refuerzos y colócalo en un sistema que contenga al menos una de tus naves. En un sistema. Así que puede ser en cualquier parte. No tiene por qué ser aquí o aquí. Podría ser, por ejemplo, en una nebulosa o estar aquí en en la zona de asteroides, ¿Vale? Entonces, esto ya quedaría hecho. Vale, fenomenal. Pues con esto ya hemos terminado con Lizix, vamos a ir con Hakan, que le toca a Hakan. ¿Vale? Hakan, ¿Qué es lo que va a hacer? Hakan lo va a tener complicado, ¿Vale? Lo va a tener un poquito complicado. Vamos a ver, Hakan, ¿Qué es lo que puede hacer? Hakan de momento va a utilizar una de las cartas, ¿Vale? De de estas de aquí, ¿Vale? Vale, va a utilizar la carta esta de imperialismo, que no la hemos visto todavía. Y dice que anótate inmediatamente los puntos proporcionados por un objetivo público si cumple sus condiciones. ¿Vale? Va a cumplir una condición, ¿Vale? Va a cumplir esta de aquí. Os voy a enseñar ahora mismo esta de aquí, que dice formar un grupo de expertos galácticos, fase de estado, ¿Vale? Controla cinco planetas que contengan especialidades tecnológicas y le da dos puntitos, pues se va a apuntar ya dos puntitos. ¿Por qué se va a apuntar los puntitos? Pues fijaros, esto es lo que yo os decía, ¿Vale? Estos son los rasgos planetarios, ¿Vale? Esto significaría cultura, ¿Vale? Más cultura. Esto es industrial, ¿Vale? Y esto de aquí es inhóspito. Bueno, pues tiene más de cinco, de hecho tiene seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿Vale? Con lo cual, pues controla planetas que tienen capacidades tecnológicas especiales. Así que, bueno, pues con esto ya ha sumado dos puntitos para para él, o sea, sí, by the way, ya está a seis, está a cuatro puntitos para ser el vencedor. Venga, vamos a coger por aquí esta carta y dice, ganas un punto de victoria si controlas Mecatrol Rex. En caso contrario, roba una carta de objetivo secreto. Vale, pues como ya no tiene Mecatrol Rex, vamos a robar una cartita. Venga, la cartita ha salido. Tengo al menos una nave en un sistema adyacente al sistema de origen de otro jugador. Sistema adyacente. Eh pues no, todavía no. Pero vamos, tengo al menos una nave en el sistema adyacente. Vale. Vale, pues, pues esto adyacente al sistema de origen. Al sistema de origen. Vale. Pues esto va a ser complicado, ¿Eh? Esto va a ser difícil, difícil. Pero bueno, ahí se queda. Esto es de los más difíciles que hay. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que hace la segunda parte de la carta. Vamos a ver porque ya este hombre no puede hacer más. Hakan ya lo puede hacer más. Dice, gasta una ficha de tu reserva estrategia para robar una carta de objetivo secreto. Venga, Lizix lo va a hacer, ¿Vale? Lizix sí. Creus no puede porque no tiene. Pero Lizix sí. Venga, pues esta ya le voy a dar la vuelta. Lizix va a gastar una de estrategia, ¿Vale? Y va a la primera cartita por aquí, ¿Vale? Y dice que controla cuatro planetas culturales. Vale, culturales. ¿Cuáles son de cultura? Las de cultura es el azulito, este que vemos, esto de aquí, este, este, ¿Veis? Este circulito de aquí, esto de aquí, pues tiene que controlar cuatro. Vamos a ver si lo controla, porque no estoy yo muy seguro. Si lo controla, pues vendría muy bien, porque ya tendría un puntito más, pero uno, dos, tres, tres. Tiene tres nada más. Bueno, pues tiene tres, entonces tendrá que intentar hacerse con otro, pues va a poder hacer otro. Sí, yo creo que sí, va a poder hacer otro. ¿Vale? Eh, pues Hakan ya ha terminado, ¿Vale? Han terminado el resto de jugadores y ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues lo que va a ocurrir es que es el turno de Creus, ¿Vale? Creus, ¿Qué es lo que va a hacer? Creus ahora mismo, ya habéis visto que está bastante bien, está bastante fuerte y va a utilizar pues su segunda carta. Su segunda carta, no, su segunda carta, no, no va a utilizar todavía su carta, su carta, o sí, podría utilizar su carta, podría utilizar su carta, lo que pasa es que eh, a ver, tiene inconveniente, podría venirse aquí, ¿Vale? Puede venirse aquí. Vamos a ver, vamos a ver, dejarme pensar un momento, ¿Eh? Dejarme pensar un momento porque lo suyo sería trasladar aquí lo que fuera y él puede hacerlo, tiene dos de movimiento y capacidad de transporte, sin capacidad de transporte, vale, pero eh, ese tiene capacidad de transporte, ¿Vale? Este tiene, estos no tienen. Mmm, está difícil, está muy difícil, ¿Eh? Estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando cómo hacer esto. Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Creus va a coger, va a activar este sistema, ¿Vale? Va a poner eh, a ver si soy capaz, esto se lo va a traer aquí, ¿Vale? Esto va a venir aquí, este va a venir aquí, y este va a venir aquí, el máximo que puede tener son tres, ¿Vale? Esto sigue teniéndolo el el control, con lo cual hay que ponerle un token, dame un momento que va a buscar los tokens. Sabemos que estos tienen movimiento de dos, ¿Vale? Venga, aquí ya pongo el token, esto tiene movimiento de dos, este tiene movimiento de uno, y estos tienen capacidad de carga de uno, ¿Vale? Eh, pero como aquí había, bueno, me da igual, porque lo podía mover a través de la nave insignia, o que tiene capacidad de transporte de tres, o bien esto, bueno, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Fenomenal. Vale, pues esto ya está, ya tiene, ¿De dónde he puesto yo el planeta este? No sé dónde dejar, ah, sí, lo tenemos por aquí, ¿Vale? Con este le damos la vuelta, ¿Vale? Y fijaros que también nos genera un un verde, ¿Vale? Esto es sumamente importante, o sea, esto, para las tecnologías y demás, para poder desarrollar y mejorar tecnologías, le va a venir muy bien. Pues venga, pues vamos a ponerlo por aquí, ¿Vale? Y vamos a ver qué más podemos hacer, ¿Qué más podemos hacer? Pues con Creos ya no podemos realizar, uy, perdonad, que le he dado aquí a la cámara. Eh, con Creos no podemos realizar ninguna acción más, ya no hay nada más que hacer. Venga, pues, eh, siguiente turno, vamos a ir con Lizix otra vez. Vamos a ver Lizix. Lizix va a jugar la siguiente, eh, va a jugar la siguiente carta, no, va a producir, en esta ocasión va a producir, ¿Vale? Va a producir porque necesita, necesita producción. Entonces Lizix va a producir aquí, ¿Vale? Va a producir eh, infantería y va a producir naves. ¿Y cuántas unidades puede? Bueno, pues como tiene ahí un dos, que lo estáis viendo, más dos de la propia producción del del puerto, pues son cuatro, ¿Vale? Cuatro unidades. Con lo cual, van a ser, serán dos de infantería y dos navecitas que vamos a poner. Por cierto, una cosa que eh, se me pasó, ¿Vale? Pero eh, lo he dejado pasar a posta, ¿Vale? Eh, que es eh, que tienen eh, jacán, eh, ¿Cómo se llama? Herramientas, eh, sar, sar, bueno, como se llame, que lo que hace que si haces una producción en masa, restas uno a esa producción, ¿Vale? Como hemos eh, costeado estos dos, tanto la nave insignia como esto, que son eh, doce de producción, en realidad tendríamos que pagar once. Así que hago un pequeño review, si os parece bien, y cojo esta carta y la dejo como activa, ¿Vale? Esta cartita la dejo activa, así ya tiene ese uno de producción, y ya estaría, que se me ha pasado. Bueno, pues voy a gastar siete, y vamos a ver qué es lo que voy a producir con estos siete eh, de producción. Nunca mejor dicho. Venga, vamos a ello. Pues fijaros que con estos siete producción he cogido un crucero, he cogido un acolazado y dos de infantería. Con esto hacemos los cuatro, que es el límite que nos permite el planeta y el puerto espacial. El planeta son dos más dos que nos da el puerto espacial, pues son los cuatro que podemos tener, ¿Vale? Pues venga. Fenomenal, continuamos. Vale, se me había olvidado poner el tokencito de de táctica, ¿Vale? Venga, pues ya, ya lo he puesto, fuera de cámara. Vale, vamos al turno de Hakann, que va a utilizar esta carta de aquí, que es diplomacia, elige un sistema que no sea mecatorex y que contenga un planeta controlado por ti. Todos los demás jugadores cogen una ficha de mando de sus refuerzos y la colocan en el sistema elegido. Luego prepara todos los planetas agotados que controles de ese sistema. ¿Vale? Pues ¿Qué sistema va a utilizar? Pues va a coger y va y va a decir este de aquí, ¿Vale? Entonces, todos los demás, todos los que estén en sus refuerzos, ¿Vale? No que estén, ya lo pone aquí, en los refuerzos, no que esté en sus tarjetas de táctica, estrategia y demás. Así que vamos a ello. Venga, pues lo ponemos ya por aquí, ¿Vale? Y ¿Qué más nos dice? Nos dice que una ficha de mando de sus refuerzos se la coloca en el sistema elegido. Luego prepara todos los planetas agotados que controles en ese sistema. Pues venga. ¿Vale? Pues ya lo tenemos por aquí. Melón, Melón, o Melón, o como queréis llamarlo, Zobat. Y bueno, este que ya le tenía, ¿Vale? Pues estos tres están activos. Ahora mismo tiene capacidad y cuatro de producción. Buah, pues le puede venir fenomenal. Vale. Pues venga. Eh más cositas. Más cositas. Eh vamos a ver qué es que continúa diciendo la carta para el resto de jugadores. Dice que gaste una fecha de tu reserva estrategia para preparar hasta dos planetas agotados. Vale, Lizix de momento no va a necesitar nada más, ¿Vale? Está al topo de todo, no, no necesita esto, ¿Vale? Venga, pues fenomenal. Pues ha terminado el turno de Hakann. Vamos ahora con el turno de Creus, ¿Vale? Por cierto, esta Creus no lo puede hacer. Acordaros que no tiene fichas de estrategia, con lo cual no puede jugarlas. Vale, turno de Creus. ¿Qué es lo que va a hacer Creus? Pues Creus ahora mismo va a utilizar esta cartita de aquí. Esta carta de aquí que dice que coloca un SDP o bien un puerto espacial en el planeta que controles, ¿Vale? Pues es lo que va a hacer. Va a poner aquí. Perfectamente. Va a poner aquí un una base de producción. Y aquí vamos a poner un SDP. ¿Vale? Por lo menos queda un poquito protegido. Y esta ficha la podemos retirar. ¿Vale? Porque así ya sabemos que está el SDP que pertenece pues al al a Creus. Fenomenal. Pues esto está. ¿Vale? Porque ya hemos hecho estos dos. O coloca un SDP, un puerto espacial o coloca y coloca un SDP en cualquier planeta que controles. Pues ya está. Venga. Hecho. Ahora coge una ficha de tu reserva de estrategia y colócala en cualquier sistema. Puedes colocar un puerto espacial o bien un SDP en un planeta que controles. ¿Vale? Pues esto eh no lo voy a utilizar ni ni Creus. O sea ni Lizix ni Hakan. ¿Por qué? Porque están ahora mismo un poquito escasos de tokens. ¿Vale? Si se deshacen demasiados tokens después en las siguientes rondas y turnos y demás se va a ver bastante afectado o mermado sus sus acciones. Con lo cual de momento no están interesados. ¿Vale? Pues entonces la deja aquí y eh turno ahora mismo de Lizix otra vez. O sea ya le tocaría a Lizix. ¿Qué es lo que va a hacer Lizix? Madre mía. ¿Qué va a hacer Lizix? Lizix va a jugar su cartita de estrategia también ¿Vale? Dice elige a un jugador que no sea el portavoz. Ese jugador gana el indicador de portavoz. Se va a quedar con él. Se va a quedar con el portavoz ¿Vale? Roba dos cartas de acción. Una y dos ¿Vale? Lo ha cojo aquí del mazo y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Al comienzo al comienzo de una ronda de combate. Vale, dame un momento que voy a colocar esto por aquí fuera. Vale. Venga, pues eh tenemos por aquí. Al comienzo de una ronda de combate, mueve todas tus naves desde el sistema activo hasta un sistema adyacente que no contenga eh naves de ningún otro jugador. El combate espacial termina en tablas patatín patatán ¿Vale? Y aquí yo creo que este es lo mismo ¿Vale? Pues sí. Luego coge una ficha de mando de tus refuerzos y colócala en ese sistema. ¿Vale? Pues eh las dos son iguales. O sea que no hay no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Pues venga. Lizix tiene ahora mismo pues va a tener por lo menos ocho cartas ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y una ocho. Se tiene que deshacer de dos cartitas. Y las cartas que se va a deshacer va a ser de estas de diplomacia ¿Vale? Estas de acción de diplomacia en el nexo imperialismo por ejemplo este venga estas dos se va a ir al garete y se va a quedar con estas con estas vamos a ver con esto serían un dos tres cuatro cinco seis ah bueno se puede quedar con una más y con estas serían siete ¿Vale? Y esta pues una de estas que se va. Fenomenal. Pues venga continuamos con la cartita estrategia dice que mira las dos primeras cartas del consejo galáctico del mazo coloca cada carta en la parte superior o en la parte inferior del mazo en orden en el orden que prefieras pues venga vamos a ello a ver tenemos por aquí una ley de elegir a un jugador el jugador electo gana esta carta y un punto de victoria un jugador gana esta carta y un punto de victoria después de tomar el control de un planeta situado en el sistema de origen del propietario de esta carta luego el anterior propietario de esta carta pierde un punto de victoria está bien pero no venga siguiente vamos a ver ley elegir un jugador el jugador electo gana esta carta durante cada ronda de combate el propietario de esta carta puede volver a tirar cualquier cantidad de dados debe destruir todas las unidades que no hayan causado un impacto al repartir su joder a repetir su tirada nada 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 esas leyes se van se va para casa porque madre mía madre amor hermoso a ver por cierto tenemos por aquí leyes tenemos por aquí leyes que ya no acuerdo al jugador electo gana esta carta propietario de esta carta aplica un más uno a los resultados de sus tiradas de combate vale 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 o sea que todo es para combate venga pues a ver si puede estar ahí un poquito pendiente de muchas cosas y como veis esto tiene muchas cositas y al final se termina por hacer muy grande el juego es que es grande o sea es de los mejores 4x venga gasto una ficha de tu reserva estrategia para robar dos cartas de acción pues evidentemente ninguno lo va a utilizar vale vale pues venga turno del y fix que ya ha terminado le dices como ya ha acabado va a jacán vamos a ver qué es lo que va a hacer jacán jacán ahora mismo pues va a producir vale va a producir va a poner por aquí su ficheta de producción vale su ficheta de producción y va a producir ahora mismo pues navecitas guapas pues va a producir dos cruceros así que los va a poner por aquí acordaros que el límite que tiene jacán ahora mismo con en su con su flota son de cuatro no lo estáis viendo vale ahora sí ahora se lo estáis viendo por aquí ha producido este y ha producido aquella con lo cual cada uno cuesta dos con lo cual tenemos aquí tres y uno cuatro y todavía tenemos esta de influencia por si la necesitamos en algún momento pues venga turno de creus vamos a ver qué hace creus vale creus decide pasar porque sólo queda una fichita de táctica vale y no tiene nada estrategia y solamente tiene lo de la flota con lo cual se lo va a reservar porque no puede hacer mucho más tampoco bastante ha hecho es bastante bastante ha movido ha creado aquí unas naves del copón con lo cual ya no puede realizar ninguna acción más así asequible para él vale pues ya que creus ha ha finalizado pues vamos pues lo voy a dejar aquí vale lo voy a dejar aquí para no extender mucho el vídeo no quiero tampoco meteros aquí más en mucho amor rayas vale porque si no se hace muy pesado y ya estáis viendo que es un juego que hay que tomarse con mucha calma vale y son muchos conceptos y muchas cositas y la verdad que cansa la cansa un poquito vale cansa un poquito hacer este tipo de vídeos porque hay que estar controlando muchas cosas pero bueno yo lo estoy disfrutando un montón lo estoy disfrutando muchísimo porque me gusta muchísimo este tipo de juegos y espero que os esté gustando a vosotros y lo que siempre os digo gracias por estar ahí gracias por seguirnos y los que no por favor suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo también os podéis seguir en redes sociales twitter facebook está gran en twitch en tick tock aquí en youtube evidentemente estamos en todos lados vale y nada nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego